Aquí estamos jugando a The Rayman Legends Aquí estoy con mis hijas, Marina y Estela Y estos son los juegos que me toca jugar ahora mismo, la verdad que... ¡Hola! ¡Saluda Estela! ¡Hola! Son los juegos que me toca jugar Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad que es un pasote, te sumerge un montón Porque jugar en una pantalla de 70 y pico, 80 pulgadas Pues... No te lo ha dado bonito Hombre, contrastes y colores, pues sí Se notaban con respecto al proyector Pero que es un pasote, vamos La verdad que se juega muy bien Luego tampoco no tiene retardo No tiene LAN Va el juego fluido, todo en tiempo real Y vamos La verdad que el juego va estupendo Así que vamos a ver cómo juega Marina Algo que he encantado Este juego es un juego que como todos sabéis no tiene muchos recursos Es un juego que tiene ya sus añitos pero un juego de plataforma que está muy entretenido, muy divertido Y sobre todo para los crivos está muy bien Una cosa que he encontrado en el proyector que no me gusta Es a la hora de reproducir vídeos directamente desde una memoria USB o micro SD o lo que sea Es que no te cambia el formato No se adapta al formato original Sino que te coge y te pone la pantalla 169 No importa que sea la película con las franjas estas negras Que está en la parte superior e inferior No sé de cinemascope o como se diga Y no te adapta al formato Sino que te coge y te tira la imagen Y la verdad que queda un poquito feo Lo que es la reproducción de vídeos y juegos desde el HDMI Pues la verdad que va como si fuera una tele Vamos, va estupendo Va a haber 15 Y como dije en el anterior vídeo No hace ruido, nada aún Va muy bien Este fin de semana lo hemos utilizado Como un cine de verano en el campo de un familiar Lo hemos puesto allí en una lona Y nada, como no hay cine Pues nosotros lo llevamos a casa Así que Lo malo es la cámara con la que grabamos Que no tiene más calidad, lo siento Pero es que no da más Mete mucho ruido Y ahora menos con mis 6 aquí en medio Estela, me están moviendo un montón Lo del tema del formato Yo he informado al fabricante Lo que es la tienda directa que tiene en AliExpress Eso lo he comentado A ver si voy sacando alguna actualización o algo Aunque si es solamente la queja de un usuario No creo yo que me echen mucha cuenta Pero por quejarse Que no quede En fin El próximo vídeo Montamos Con Fortnite Que estamos muy malos jugando Y nos van a matar enseguida Pero Por lo menos Para el que le guste Que sepa que se puede jugar bien Ya yo lo he estado probando esta mañana Igual Va fluido Va todo el tiempo real No tiene ningún retardo Así que Os dejo Y dentro de un rato Cambiamos de De juego Bueno Aquí estamos con el Fortnite El Fortnite Como dice alguno Yo digo Fortnite Vamos a ver Mi ordenador tampoco es gran cosa Estamos hablando de un ordenador De 5 años Con gráfica integrada Un AMD A 8 8000 No ¿Cuánto era? 8700 O 7600 Algo sin era No me acuerdo Vamos Un ordenador muy básico Y estamos jugando en calidad media En 720 De todas maneras Es la resolución que da el El proyector Así que tampoco Un poco Vamos a pedir de pera al horno Y somos un poquito más jugos Y somos muy malos Jugando Pero muy malos Sí Porque es que somos Somos principiantes Es que somos principiantes En el vídeo anterior En el Reima Me he dado cuenta Que se ven como si fueran Unos LAN Los LAN son del teléfono Como tiene poca luz O algo Se saturará O cualquier cosa Y hace Unos LAN Como unos retardos En el juego En verdad Va completamente fluido No tiene ningún retardo No tiene nada Va Como te he dicho Va completamente fluido Es cosa de Del teléfono Vamos Déjate caer Marina Cuando vas a llegar abajo Se han llevado Todas las cosas Que hay por ahí Pica Haz un picado Yo no te acuerdas Sí me acuerdo Porque puede estar Caer yendo Para allá Pero me ibas a hacer picado Ahora Si Por ahí Por aquí No había nadie Por aquí Por aquí Si Que es mala También Se junta Que tiene Un brazo Escayolado Así que Estoy mala jugando Y contra Que tengo Un brazo Escayolado Madre mía Lo bueno Que tiene Juega Así que Antes No veía A los contrincantes De lejos Ahora si Se ven Estupendamente Ve el puntito Allí De un par De píxeles Y dice Por ahí Viene alguien Cosa que En el monitor No los ve A correr A correr A correr A correr A correr Aquí la gente No sé Tú Qué poquito Vas a durar Marina Sí voy a durar Muy poco Al menos aquí Ahí Coge el arma Coge el arma Coge el arma Que te están disparando Ven Listo Ven Caje el arma Que te van a acribillar Criatura A ver Es que no veo nada Esto está muy oscuro Cambia No te pongas A hacer plano Que no sabes No Es que Es que Mira Después de todo Tenemos suerte Que el que se ha puesto A dispararle Es más malo que ella No Yo me voy Yo me voy A correr 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 Me pone I I Ahí estoy muy mala Jugando Tengo Tengo arma Tengo arma La vida me sonríe Tengo arma Ventas 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 No, esto no, esto no. Ahí. Y aquí. El problema del proyecto es que tiene que estar con poca luz. No es estar aquí. Y no se ve los botones. ¿Cómo que no ve los botones? Sí, se ve, pero poco. Con un monitor estás con la luz encendida, con la luz de la ventana y con todo, pero vamos. Me voy para abajo. Húndete, que te van a decir, que te están dando. No me he dado. Pues dale para abajo, ¿no? Bucea. Ahí, ya sé. Así, así. No, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues se ha apagado. El ordenador lleva todo el día con una calocaza en mi piso impresionante. Y ya se ha apagado varias veces, así que tendré que hacer un cambio de pasta térmica o algo. Eso ha quitado la señal. Y ya se ha apagado.